de Tijuana. Tenemos en Ina, alcalde de Tijuana, justamente para platicar sobre el tema. Saludo a Juan Manuel Gastelum. Alcalde, buenos días. Samuel, muy buenos días. ¿Están ustedes ya preparados, preparados, alcalde, para eventualmente recibir este grupo de migrantes que podrían cruzar por su localidad? La verdad, no, como estar preparados para una situación de esta naturaleza, no, no estamos preparados, si bien es cierto, aquí en Tijuana, la gente es buena, recibimos a los migrantes, pero estar preparados para recibir a todas estas miles de personas, no, no estamos, y no se vale que la autoridad federal mexicana no haga lo necesario para evitar que de repente lleguen todas estas personas a Tijuana. Aquí hay una situación muy especial, alguien está ganando en esta situación, no es posible concebir que de repente se junten dos mil, tres mil, cuatro mil almas, y decidan todos transitar hacia la frontera norte porque de repente se les ocurre. Aquí hay una situación muy especial. El grupo que está ganando definitivamente tiene que estar en contacto con las colonias de hondureños, guatemaltecos que hay en Los Ángeles, y ellos son los que nos están llevando. No es posible, repito, que de repente se juntan, y vámonos todos para la frontera. Además, no es en Tijuana quien, o mejor dicho, en San Isidro, quien procesa la documentación de asilo o de entrada a Estados Unidos. Eso será en Ciudad Juárez, en el paso. Entonces, se nos hace muy incómodo que de repente vámonos todos para Tijuana. Sabemos recibirlos, Tijuana es una ciudad que se conforma por gran parte de su población es migrante, bienvenidos, todo es para bien, pero no se me hace justo que la federación no extienda la mano y diga, a ver, ¿cómo vamos a apoyar a Tijuana en esta problemática? ¿Qué debió hacerse desde su punto de vista, alcalde, tomando en cuenta que los intentos por, digámoslo así, contener el avance de esta caravana, salieron mal, de hecho, pues, incluso en algún punto hubo brotes o intentos de violencia, al menos, vimos que el ingreso, de hecho, al país fue violento por parte de la caravana, pero pues también fue criticado y defendido incluso el grupo de migrantes por no pocas personas. ¿Qué debió de hacerse en medio de esta ola de críticas al actuar de la autoridad? Número uno, debió de haber establecido sus estaciones ahí en la frontera sur. A ver, señores, si saben de la problemática que hay, concurrir con los más elementos posibles de tratar de solventar la situación y no dejar que pasen así como pasaron. Eso está manejado, no puede ser de otra manera. México ya no es un país, los ciudadanos, no nos dejamos y estamos viendo. ¿Qué debe haber hecho el gobierno federal? Establecer los módulos de atención ciudadana ahí en la frontera. Si sabían que tenían miles de ciudadanos queriendo cruzar, bueno, vamos a atenderlos in situ ahí mismo, pero no. Lo que pasa es que les gusta hacer las cosas de esa manera, crear problemáticas que no tiene sentido, crearnos animadversión con Estados Unidos, crear la animadversión al nuevo gobierno que está por entrar ante una situación tan difícil, y los titulares del gobierno actual no hacen su trabajo. Alcalde, ¿qué hacer o qué tienen ustedes al alcance por hacer para que estos migrantes no terminen, en el mejor de los casos, en la indigencia, en el peor dentro de las islas de algún grupo criminal? Bueno, esperemos que ellos realmente tengan la necesidad de cruzar la frontera y no sean personas que a eso se dedican. Quienes a eso se dedican no salen de la noche a la mañana, ya están dedicados a eso. Vemos los medios televisivos, el tipo de gente que quiere cruzar, lo que está cruzando, vemos que en otras ciudades de nuestra república llegan, hacen un desorden, ensucian, bueno, ahora sí que esperar para lo mejor. Decirles que Tijuana no está lista para recibirlos, haremos todo lo posible, pero no esperen lo mejor. ¿Van a solicitar algún presupuesto especial al gobierno estatal o federal para atender esto? Pues ahora sí que es el gobierno federal, no queremos que nos vuelvan a decir que es una situación extraordinaria, de extraordinario no tiene nada, Samuel, esto está manejado a ciencia y paciencia de la autoridad federal, y tienen que hacer algo, ¿cómo es posible que de repente dejen a los ayuntamientos, por ejemplo, a Tijuana, en una total insolvencia de la problemática, no resolvemos, tenemos a las personas ahí, la sociedad tijuanaense volcada en apoyo, pero no es suficiente, máximo cuando deriva de la omisión dolosa de la autoridad federal por hacer su trabajo en la frontera sur. Bien, pues vamos a estar atentos, alcalde, a esta situación, sabemos que ya de por sí Tijuana ha sido punto también de espera de de migrantes, incluso de otras nacionalidades, que igual buscan cruzar a Estados Unidos, esperemos en este caso ver, pues cómo llegan, si es que llegan, cómo se comportan, desde luego, qué respuesta obtienen del gobierno norteamericano, o si intentan por la mano ingresar también. Así es, yo haría un llamado a las colonias hondureñas y guatemaltecos en la ciudad de Los Ángeles, que vengan y atiendan a su gente, porque estas personas no se juntaron, repito, de la noche a la mañana, estas personas están motivadas por sus mismos familiares que viven en Estados Unidos, pues ahora sean recíprocos con México, vengan a la frontera, atiendan a sus seres queridos, y apóyenlos, y déjenle los medios de subsistencia, y no sean una carga para nosotros en Tijuana. Suficientes problemas tenemos como para tener que estar manteniendo a gente que sabemos que viene estructurada en una operación anticipadamente formulada, y no se vale. Bien, gracias Juan Manuel Castellum, alcalde de Tijuana. Felicidades y saludos a todos en esta bellísima ciudad, que es la Ciudad de México. Muchas, muchas gracias, alcalde. Enhorabuena, y gracias.